Y es que se nota que es viernesitos y este bloque para comenzar acá en la cocina es presentado gracias a margarina con jalapeño y por supuesto a Mazola para darle ese toque especial a todas las preparaciones así que ustedes en casita, mamá de casa, familia guatemalteca atentos a todo lo que se viene porque la vamos a pasar genial no solamente en lo que se viene en el programa sino también en la cocina así que mi querida productora cuando puedas por favor nos coloca los ingredientes en pantalla para empezar a identificarnos con ello en cómo vamos a incluir margarina con ese toque de jalapeño Mazola en nuestros platillos el día de hoy que va a estar espectacular, súper delicioso esos platillos van a quedar realmente para que usted se chupen los dedos y aproveche este fin de semana poder disfrutar de todo lo que podemos realizar con margarina con jalapeño y ese toque especial de Mazola recuerden incluirlo en todas sus preparaciones estrogonoff de pollo con margarina con jalapeño Mazola vamos a usar dos pechugas de pollo, media barra de margarina con jalapeño Mazola seis champiñones, dos tazas de leche, fécula de champiñón, perejil picado dos dientes de ajo, pizca de comino y curry, sal y pimienta y tenemos por ahí acompañantes que también van a estar súper espectacular para que usted lo tome en cuenta y pueda disfrutarlo para la pasta de la parmesana con margarina de jalapeño Mazola usaremos 250 gramos de pasta la que usted tenga en casa, cuatro cubos de margarina con jalapeño Mazola media taza de parmesano, dos dientes de ajo, dos cucharadas de aceite de oliva perejil picado, sal y pimienta y lo mejor de todo es que usted se va a disfrutar lo vamos a acompañar de un delicioso licuado verde así que más de casa, de esta manera comenzamos acá en la cocina no se separe de la pantalla que enseguida regresamos con más de nuestro mundo aquí en la cocina especialmente para que usted aprenda a cocinar algo delicioso el día de hoy tiempo de continuar y nos vamos a donde tú quieras Marito, estamos de regreso a la cocina y aquí tenemos sartén en la mano para comenzar a preparar el día de hoy todo lo que necesitamos lo primero que vamos a hacer es a precalentarlo mientras comenzamos a macerar el pollo, entonces vamos a darle suficiente temperatura acá y lo que yo ahí se llama de casa es voy a utilizar pechuga de pollo en este caso esta pechuga tiene hueso, me ayuda a mí sale un poco más económica y me interesa que el huesito esté ahí para que aporte bastante sabor dentro de la preparación entonces vamos a colocar por acá para comenzar a cortar con el cuchillo y la vamos a partir en varios trocitos la vamos a colocar en el recipiente para empezar a macerarlo con algunas especias entonces vamos a ir cortando de esta forma vamos sacando pedacitos y cuando lleguen al hueso lo que yo sugiero que hagamos es esto y ya vamos a tener la parte que vamos a utilizar y si se dan cuenta no son tan pequeñas las piezas queremos que se pueda notar le volvemos a dar otro golpecito acá eso, otro poco y ya tenemos parte de lo que vamos a estar utilizando dentro de la preparación vamos a terminar acá queda un poquitito, aquí ya lo tengo muy bien, ahora sí vamos a colocarlo dentro del recipiente y le vamos a dejar un macerado por algunos minutos si usted tiene la oportunidad de dejarlo más tiempo en casa hágalo de esa manera va a tener un poco más de sabor vamos a repetir la operación y esto es como primer paso lo importante es que tengamos ya la pechuga completamente macerada para poder darle ese toque que estamos buscando dentro de la preparación y que nos quede realmente como queremos estamos buscando jugosidad pero al mismo tiempo queremos que haya bastante sabor dentro de esta deliciosa receta que tenemos el día de hoy vamos a cortar esta a la mitad que está un poco grande acá y listo ya lo vamos a terminar dentro de poco ahí está vamos a terminarlo acá vamos a comenzar a colocar la hidratación un toque de especias las que usted considera en casita que le va a servir y que le va a funcionar de esta manera vamos a hacerla un sellado primero antes de crear la deliciosa salsa stroganoff que va a ir con ese toque de margarina con jalapeño que estoy seguro usted se va a poder disfrutar un toquecito de aceite nada más para que las especias puedan realmente adherirse a ellas y le vamos a colocar lo que usted considere que le va a dar ese toque espectacular vamos a colocarlo aquí para que el camarógrafo la pueda agarrar ahí ya le tengo vamos a colocarle ajo granulado que yo siga a Mario Bayar que está con nosotros hoy le encanta y le vamos a colocar un toque de pimienta y las especias que usted guste en casita usted no se limite colóquele lo que usted considere en casa un poco de pimienta que no puede faltar un toquecito de sal ahí le vamos a colocar y por último un poco de romero con orégano le va a dar ese toque espectacular a la preparación ahora si voy a colocarle un poquito más de aceite ahí ya lo tengo y vamos a darle el meneado correspondiente lo puede hacer de esta forma en casa puede meter la mano y hacerlo o como usted desee y al tener ya estos aromas lo que vamos a hacer al tener este resultado es simplemente irnos a la refrigeradora mientras nuestro sartén está completamente caliente para poder sellarlo así que yo voy a aprovechar estos minutitos esto para comenzar este bloque usted no se separe de la pantalla que apenas estamos comenzando con la preparación de la receta y quiero que se la disfrute para cerrar todo el fin de semana tiempo de continuar y nos vamos con el protagonista mi pana querido Cristian Toledo vamos contigo que me tiene muchísimas gracias Jay excelente entrevista con Paul Linares que realmente es excelente profesional atentos a todos los consejitos que se están dando acá en nuestro mundo ahora quiero que vean por acá lo que tenemos ya tengo dos sartenes completamente precalentados uno con un toquecito de grasa vamos a agregar un poco de margarina con ese toque de jalapeño que le va a dar el toque especial así que vamos a colocarle allí para que empiece a dorar nuestro pollo coloqué grasa simplemente para que no se nos vaya a quemar la margarina sino que quede mucho más calificada y de esta forma pues vamos a aprovechar todo su sabor con ese toque picantito que nos va a gustar para empezar a dorar el pollo primero y además me interesa que haya un poquito de grasa porque esa grasita se va a mezclar junto con la bechamel que vamos a preparar así como dijo Marito Bayar con bastante ajito para crear el estrogono que va a quedar con ese toque a champiñones bien morenito entonces vamos a esperar que se desasgue un poco y aprovechando voy a colocar un poco también en este sartén porque vamos a bañar unas tortillas de harina que le vamos a dar ese crujiente la vamos a dorar al horno con un poco de ajo que va a quedar genial así que vamos a colocar ahí un poquito para que se derrita con un poco de especias vamos a colocar un toquecito de especias acá simplemente para que le dé sabor le voy a colocar un poco de comino pizquita de comino nada más y le vamos a agregar un poquitito de sal con orégano un poquito de hierbas acá ahí le vamos a colocar lo vamos a bajar la temperatura simplemente para que se derrita bastante bien ahí ya lo tengo y ahora aprovechando que ya tengo este sartén completamente disuelto voy a agarrar con la tenaza nuestro pollo para que chille un poquito simplemente para que empiece a dorar con la parte de la piel hacia la parte baja de esta manera para que se empiece a dorar y pueda absorber parte de ese sabor que ya tenemos allí y cuando ya esté bien dorado es que vamos a crear en todos los jugos que tenemos nuestra preparación de salsa estrogono usted se va a disfrutar en casita vamos a colocar por ahí todo lo que tenemos ahí está vamos a dejarlo que esté completamente doradito primero antes de avanzar con la preparación vamos a ordenarlo de esta forma ya lo tenemos para que sea pareja queremos que la cocción sea completamente pareja si se dan cuenta ya tengo desecho acá vamos a apagar este helado porque es súper rapidísimo y vamos a colocarle a nuestras tortillas por ambos lados lo que yo sugiero que hagamos es lo siguiente vamos a colocar acá y vamos a traer esto por acá y lo vamos a bañar lo vamos a meter al horno y ella va a sacar una capita que se va a inflar y va a quedar súper crujiente va a quedar como el nan que es ese pan de la India le vamos a dar vuelta y vamos a colocarle por ambos lados realmente usted le puede colocar parmesano por arriba si desea y va a quedar genial vamos a agarrar la siguiente tortillita por acá vamos a colocar vamos a colocar todas unas seis para que casi la podamos compartir con todos la podamos partir le damos vueltecita acá de esta forma y de esta manera vamos a ir prácticamente colocándole a todo lo que tenemos para que la metamos al horno la temperatura del horno 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit para que no se nos vaya a arrebatar demasiado sino que simplemente queda con el toque que estamos buscando y que nos quede completamente crujiente prácticamente me voy a quedar haciendo con las otras tres tostillas que me quedan acá y esperar que el pollo esté completamente dorado para empezar a preparar esa reducción esa salsa blanca que va a conformar la estrogonov que usted se va a disfrutar más adelante así que no se separe de la pantalla que enseguida regresamos con más ama de casa gracias por estar en sintonía y nos vamos al ser principal regresamos enseguida Talento guatemalteco Los Panas de Valca con su tema Spicy y ahora hablando de talentos y cosas que nos agradan vamos a continuar hablando en este bloque de margarina con ese toque de jalapeño mazola que está espectacular y es que la estoy utilizando justo en este momento en este rico pollo estrogonov para que usted en casa tenga ideitas de cómo poder preparar deliciosos platillos no solamente platos con sabor sino platos que realmente impresionen a sus comensales tanto a los más pequeños de la casa como a los más grandes incluyela en todas sus compras y preparaciones estoy seguro que con ese toque de jalapeño que aporta la margarina de mazola usted va a disfrutar de todos los platos y todas las recetas como las que preparamos acá en nuestro mundo dándoles ideas para que usted pueda destacarse como su chef en casita utilizando por supuesto margarina con jalapeño con ese toque especial y tiene que ser de mazola para que usted realmente lo tome en cuenta así como lo estamos haciendo ahora lo voy a colocar acá y es que este pollito con el toque de margarina mazola usted se lo está disfrutando gracias a nuestro mundo vamos a ir colocando el pollito acá y nos vamos a enfocar directamente para que usted pueda realmente continuar con la receta recuerde margarina con jalapeño mazola es espectacular toque delicioso y lo mejor de todo algo completamente diferente para los amantes de ese toque picante o spicy como balca que acaba de sonar ahorita así que usted en casita pendiente de todas las recetas que se vienen con margarina con jalapeño mazola para que se lo pueda disfrutar junto a toda su familia y ahora si vamos a continuar acá vamos a colocar todo el pollito acá lo vamos a sacar rápidamente miren que rico y espectacular está está doradito y lo que voy a hacer es utilizar esta misma grasa que tiene ese toque de pollo que estoy seguro no vamos a desaprovechar y vamos a colocar los champiñones para que empiecen a dorarse importante que haya champiñones en nuestro bonof mucha gente licua una parte y le coloca otra parte pero vamos a aprovechar esa grasita y mientras tanto en este recipiente voy a colocar leche vamos a colocar la leche para crear una bechamel diferente muy práctica y vamos a colocar un poco de fécula de champiñón para intensificar el sabor al champiñón aquí tengo fécula de champiñón miren tiene trocito de champiñón todavía y vamos a mezclarlo vamos a ir calculando el espesor tampoco quiero que quede tan espeso para crear la profundidad de la salsa y también queso parmesano por ahí le voy a agregar un toquecito de vino blanco para hacerlo más gourmet pero eso va a ser un poquito más adelante pero ahora vamos a aprovechar estos sabores y vamos a mezclarlo completamente bien dentro de la preparación vamos a incluirlo con el champiñón acá sí vamos a incluirlo completamente para que empiece a fuego a crear esa deliciosa salsa estrogonoff que tanto nos gusta vamos a meñear suavemente con nuestro batidor y al mismo tiempo voy a estar agregando el pollo porque este pollito se tiene que terminar de cocer está arrebatado pero probablemente le hace falta unos minutitos en la parte dentro y queremos que quede bien cocido así que vamos a agregarlo acá usted va a observar más adelante como este color blanco empieza a transformarse en un color mucho más oscurito más cafezón por las alzas estrogonoff que estamos provocando crear con esta receta así que en casa usted no puede perderse detalles de todo lo que se viene acá enseguida regresamos con más de la cocina y ese pan en estilo que estamos preparando acá va a quedar espectacular ahora no se mueva porque es tiempo de continuar con las 5 noticias más impactantes que está ocurriendo en el mundo en el día de hoy y para eso está nuestro pana Cristian Toledo y nuestro invitado Gadielo vamos con ustedes chicos vamos a presentar lo delicioso que estamos preparando con ese realmente toque especial de la margarina de jalapeño y miren que quedó espectacular esa salsa le voy a colocar un poco de cilantro acá nada más para darle ese toquecito ya tenemos ese pollo completamente listo y lo que vamos a hacer ahora es culminar nuestra pasta que tenemos acá que es a base de espinaca vamos a saltearla completamente está al dente y me gusta muchísimo eso le vamos a colocar el parmesano correspondiente pero primero vamos a meñear todo lo que necesitamos ahí vamos a buscar por acá dos paletas de esa manera vamos a poder involucrar completamente todos nuestros ingredientes y lo que queremos es que quede completamente seca ¿por qué? porque esa salsa de trogonof que le vamos a colocar encima va a quedar genial solamente le coloqué algún tipo de jamón ahumado usted le puede colocar lo que deseo simplemente puro la pastita con parmesano y para culminarla como ya está prácticamente listo le vamos a dar que se fría un poquito nada más para que quede más urgente la pasta y mientras tanto vamos a adelantar acá también hay que hacer eficaces jugo de naranja para hacer nuestro licuado verde le vamos a colocar jugo de naranja por acá y también vamos a colocarle limón vamos a colocarle un toquecito de limón por acá eso ya lo tengo y vamos a esperar que quede bien concentrado bien espeso para desintoxicarnos ahí está miren vamos a licuar completamente todo ahí lo vamos a colocar y quede genial para que usted se lo pueda disfrutar en casita de la mejor manera y otra cosa déjelo realmente con parte de este afleto que nos va a ayudar a limpiar nuestro organismo y es perfecto realmente así que ya lo tenemos no necesita mucho licuado y lo vamos a empezar a servir acá vamos a apagar nuestra salsa hay que estar en todo señores no quiero que se me queme absolutamente nada entonces vamos a tratar de darle el movimiento acá rapidísimo y para culminar esta pajita le vamos a colocar parmesano aquí vamos a colocarle parmesano por encima sí le vamos a colocar un poquito más de parmesano y le vamos a colocar un poco de perejil ahí ya lo tengo y ya está lista prácticamente para acompañar este rico pollo y miren ese pan díganme si no les parece atractivo como quedó súper dorado él se infla un poco en el horno y queda súper crujiente que es el crunch que estamos buscando dentro de la preparación y para completar ya tenemos casi que nuestro licuadito verde ahí miren qué rico y delicioso se ve espectacular ya lo tenemos incluso alcanzó un poquito más así que más de casa no se pierda la presentación oficial de los platos que eso va a ser dentro de poco tiempo de continuar y mi querida productor hoy no esto lo he dicho para ya tú sabes a donde tú quieras muy bien tiempo de presentar el platillo gracias a margarina con ese toque de jalapeño súper rico de mazola por supuesto y es que de esta manera culminamos ya tres platillos que llevan ese delicioso ingrediente margarina con ese toque picantito así para que usted se lo disfrute y por supuesto incluya lo tiene que ser de mazola por este lado vamos a presentar cómo quedó ese pan estilo nam que va rebozado con margarina de jalapeño mazola bien tostadito al horno y por acá tenemos este espagueti base de espinaca con jamoncito también salteado y dorado en margarina con jalapeño mazola y no puede faltar también nuestro delicioso pollo que está increíble en esa deliciosa salsa que usted tiene que disfrutarse en casa recuerde ama de casa margarina con jalapeño mazola le da ese toque único y especial a todos sus platillos para que usted se lo pueda disfrutar junto a toda su familia así que por favor no deje de preparar estos platos como lo que hemos preparado acá en nuestro mundo el día de hoy recomendado margarina con jalapeño mazola para que todo el mundo disfrute y sonría de la mejor manera ahora es tiempo de continuar y que ya está listo es el talento el pana Anuari su ley de la sierra con un tema que le dedico a Rosita sin ti que hago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!